¿Qué les parece si vamos a dar una vueltita? Pero por La Rioja, es allí donde encontramos un galpón con una gran variedad de bellezas americanas. Allí mismo nos recibe Andrés, él es un fanático por los autos americanos y es quien nos va a contar todo el trabajo realizado sobre este Impala del 59. Bueno, estamos en la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja, en zona precordillera. En este momento en el acceso norte, muy pegado a la ruta donde se encuentra el galpón donde tenemos algunos de los autos que tenemos terminados. Tengo un pasión por los americanos y dentro de los americanos la marca General Motors. Bueno, este es un Impala 59, un modelo emblemático de la marca y del modelo Impala. El conocido como ala de gaviota, digamos, por la forma que tiene la cola. Y dentro de los Impalas, digamos, es uno de los autos, a mi parecer, más lindos. Que se impuso en la época de oro de los autos americanos. Bueno, si bien también antes hay autos que son muy buenos, como son los Belay, que son los autos que, digamos, que a mí personalmente me gustan. En este caso tomamos este auto y lo hicimos todo original, desde los tapizados, la mecánica, bueno, y solamente customizamos un poco la pintura y las llantas de 20 pulgadas y no pusimos, digamos, todo lo que es el bacterio para que quede un auto más deportivo. En este caso tiene el motor original que venía, que es un V8 283, con una caja Power Glide de dos marchas, que es la que traía de fábrica, ¿no? Es decir, en un primer momento lo armamos así, posiblemente en un futuro le pongamos un motor más moderno. Son unas llantas de 20 pulgadas, con cubiertas de 20 talón fino, digamos, que es lo más grande y lo que más conseguimos como para darle este estilo al auto, ¿no? Si bien el modelo 61, que es el que está allá, digamos, es el que tiene el techo más de burbuja, digamos, pero bueno, este es un auto, digamos, que está dando un salto de una era a otra era y bueno, y donde, bueno, a mi parecer, se hicieron tanto este como el K1059, son autos emblemáticos de la industria americana, ¿no? Bueno, estos autos venían con muchos opcionales, digamos, aire acondicionado, dirección hidráulica, asientos eléctricos. En este caso, no, era un auto, digamos, con aire acondicionado únicamente, porque recordemos que la línea Chevrolet y General Motors no eran dentro de los autos los más lujosos, sino que estaban los Cadia, los Osmóviles, los Wix, que por ahí tenían muchos más opcionales, pero de todos modos se los podía pedir. Y siempre, bueno, se empieza por algo. Empezamos con un Chevrolet 400, empezamos con ese auto, después compramos otro, y bueno, después, bueno, fuimos viendo cuáles eran los autos que por ahí eran más lindos y bueno, hasta que empezamos a comprar más, más, bueno, ahora la verdad que tenemos bastante, no tenemos tiempo de determinar a todos, como vos viste, que tenemos varios que estamos haciendo y bueno, esa era la idea y actualmente, si me estoy quedando con toda la conexión General Motors, salvo algunos Ford que tenemos, como qué sé yo, como un Mustang que estamos por hacer o como una Coupe Mercury que tenemos para hacer. Tenemos un taller que lo hacemos todos nosotros, en un 100% lo que es la mecánica, la pintura, todo. Si no, sería imposible porque, bueno, acá no se cuenta con gente, aparte que es muy complicado porque son muchos autos, tienen muchos accesorios y si tendríamos que llevarlo a algún taller, nosotros mismos perdemos cosas y imagínate si lo llevaríamos a otro taller. Sí, la gente, bueno, los mira, se les saca fotos, porque, bueno, son autos muy llamativos, llaman mucho la atención porque, bueno, son autos grandes que tienen, son distintos a los autos que vemos ahora, por ahí la gente no sabe qué tipo de autos son y les llama la atención, ¿no? Como a uno cuando los veo por primera vez o cuando los vio, son autos que no se vieron nunca. ¡Gracias!